¡Suscríbete al canal! ...que ahora está iniciándose en el encuentro de verano, también hay un encuentro en invierno. Y estamos también acompañado, viene acompañado con Julio Valdivia, el doctor en Medicina, el doctor en Biología, sobre un tema interesantísimo que nos lo va a explicar, en fin, astrobiología, que no es mirar solo a las estrellas, sino algo más lejos que eso. Modesto Montoya, ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor en Física o Modesto nomás, ingeniero, no, soy físico nuclear. Bueno, pero ingeniero suena bonito también. La acción práctica. Bueno, buenos días, cuéntenos. Bueno, estamos más o menos en el número 35, Encuentro Científico Internacional, con algunas novedades. La primera novedad es que nos hemos dado cuenta que el gobierno todavía no comprende algunas cosas. Es la física médica. Tú sabes que el cáncer, el médico radioncólogo, identifica el tumor, la forma, dónde está, por los síntomas, etc. Pero el que ataca al tumor es un físico médico que sabe cómo la radioactividad, la radiación puede liquidar el tumor y solamente el tumor, teóricamente. No el resto, que es tejido bueno. Ese es el físico médico. En todos los países del mundo necesariamente tiene que haber un físico médico para tratar el cáncer. Se ha lanzado el plan Esperanza e increíblemente el Ministerio de Salud y E-Salud no tienen en su escalafón el puesto de físico médico. Es como si nosotros estuviésemos en guerra y no hubiera el puesto de general, de coronel, de soldado. Hemos tratado por mil formas que comprendan. Me dicen que hay mucha burocracia y un montón de cosas, pero el hecho está de que este Encuentro Científico Internacional va a tomar el tema. Hay una jornada completa de física médica, organizada por la Sociedad Peruana de Física Médica, y de protección radiológica, que significa cuando uno trabaja con radioactividad hay que tener precauciones. Entonces, esta va a ser organizada por la Academia Nuclear del Perú. Esas son las novedades, pero también desde el punto de vista de los jóvenes y profesionales que vienen del exterior, la novedad tenemos a Julio Valdivia, que trae un tema súper interesante, que es la astrobiología. Ha formado un equipo aquí ya de muchachos entusiastas, y es uno de los primeros que intenta regresar al Perú a través de una beca, que nosotros la consideramos muy pobre, del Sphinxid, que son 6.000 soles al mes durante dos años, y después veremos qué pasa. Lo que usted hace es tratar de investigar si hay o no vida fuera de nuestro planeta. Así es, así es, Fernando Romero. Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, justamente la astrobiología es una multidisciplina, que surge hace más o menos 15 años por la iniciativa de NASA y todas las agencias espaciales, tratando de descubrir tres cosas, ¿no? Primero, ¿qué es la vida? Que es un tema, obviamente, que tiene que ver hasta cosas teológicas. La otra pregunta que trata de resolver es si hay vida fuera de nuestro planeta, y la otra es hacia dónde va la vida, ¿no? Entonces, tratando de resolver eso, pues no podemos resolverlo solo con la biología, o la química, o la física, entonces la geofísica, etcétera. Entonces, se juntan todas estas disciplinas y forman la astrobiología, ¿no? También se conoce como exobiología, también lo llaman así en muchos términos del punto de vista científico. Casos, ejemplos, ¿cómo se trabaja esto? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son las temáticas? Por ejemplo, la astrobiología tiene siete metas importantes. Dentro de estas siete metas está, por ejemplo, la búsqueda de ambientes en otras estrellas, por ejemplo, que tengan similitud a nuestro sistema solar, ¿no? Que una estrella del tamaño de la estrella que dé a un planeta que albergue agua líquida, por ejemplo. Entonces, se buscan estrellas que tengan esa misma capacidad de dar calor. Y si es mucho más pequeña, pues que el planeta esté a una distancia adecuada para que el planeta ni se evapore, ni se congele, por ejemplo. Pero no hay resultados en este campo, hace poco la zona europea afilea, nada. No, bueno, esta zona iba a fuera sobre un meteorito. Ah, resultados. Agua afuera no se ha hallado nunca. No, agua sí ya se encontró, por ejemplo, está el planeta pequeño que se llama el Grieze, Grieze, 81D, se llama ese planetita. Se ha encontrado que está más o menos a unos 5.000 años luz, un poco más. 10.000 años luz está muy lejos, obviamente. Pero ahí está la dificultad. Es el punto, ese es el punto. La lejanía y cómo aproximarse. Exacto. Enviamos, ¿qué? Un aparatito. Lo que estamos enviando ahora son señales, para ver si tenemos respuestas. No, señales. Solo las señales les permiten decir, hay agua, por ejemplo, no hay agua, ¿sí? No, actualmente nosotros utilizamos, por ejemplo, el famoso Hubble, que está en el espacio actualmente, saca fotografías, pero ahora va a ir uno más grande, que es el James Webb. Eso es lo que hacen es lanzar, mediante radiación, por ejemplo, infrarroja, ¿no? El infrarrojo puede detectar a grandes distancias, a largas distancias, diferentes componentes. Ese es un punto, otro punto. Otro punto, por ejemplo, es la búsqueda de bacterias que puedan existir en ambientes altamente extremos y que puedan ser extrapolados a ambientes extraterrestres. Un ejemplo es, por ejemplo, bacterias que viven en la Antártida a temperaturas de menos 70 grados. Y uno puede decir, bueno, aquí no hay vida, ¿no? Es extremo, por eso se llaman extremófiles estas bacterias. Pero este punto de vista es más antropocéntrico, para nosotros es extremo. Pero para las bacterias nosotros somos los extremos. Entonces, en este caso, exacto. Entonces, estas bacterias, por ejemplo, están en esos ambientes tan fríos. Y, pues, Marte, un ejemplo cercano que está, ya se encontró una gran cantidad de hielo en el subsuelo, escasamente en la superficie, que está a temperaturas de menos 120 grados, pero llega a menos 70, incluso llega a menos 20 grados en algunos momentos. Entonces, podrían existir bacterias que podrían sobrevivir aquí. Entonces, la astrobiología busca eso, busca tratar de entender mecanismos también bacterianos. Como preguntó Fernando, un poco, digamos, yo me coloco, si fuera yo el científico, que a veces uno se desanima, porque primero toma mucho tiempo, y en segundo lugar, se piensa que puede haber infinita cantidad de fracasos antes de llegar a un encuentro, un descubrimiento. No, se hace regular la ciencia, pues va a tener muchos fracasos, pero uno tiene que estar motivado y buscar, y la curiosidad es probablemente lo más importante. Es justo el Curiosity tiene ese nombre, ¿no? Es el robot que está allá. Así es. Este robot que está en Marte actualmente, tiene experimentos para buscar agua, para buscar material. Y en el caso peruano, ¿qué cosa es lo que llevaría a trabajar aquí? Bueno, le cuento. Le cuento, lo que pasa es que la astrobiología va en varios ambientes. Va desde lo que es la química prebiótica, es decir, la química antes del ADN, cómo se origina en nuestro ADN, que es la molécula que es universal en todos los seres vivos en la Tierra, pero también va hasta la medicina espacial. La parte de medicina espacial consiste en, obviamente, evaluar al hombre cómo sobreviviría en un ambiente extremo como el espacio, que está lleno de radiación, que está en un ambiente de microgravedad, por ejemplo. Lo que hemos encontrado nosotros en NASA y otros resultados preliminares allá es el hecho de que hemos encontrado que, por ejemplo, células cancerosas sobreviven, mejor dicho, dejan de crecer, detienen su crecimiento cuando están en condiciones de microgravedad. Nosotros hemos visto que células normales no lo hacen, ¿no? Todos estos resultados se quedaron allí y justamente con investigadores acá de Inictel Uni, el doctor David Labán, que es un físico peruano que se fue a Madrid y él estudió biología molecular en un doctorado. Él está aquí ahora. Con él hemos tratado de hacer algo aquí en el país. Y él, por ejemplo, una máquina que cuesta medio millón de euros en Europa, la ha hecho con 15 mil dólares acá en el Inictel Uni. Y esa máquina está en un momento de patentarse, va a dar tecnología al Perú. Es una máquina que no está en ninguna parte del mundo. Incluso en un congreso, hace muy poco, en San Diego, la gente estaba interesadísima en quererla comprar. ¿Para qué es esa máquina? No he comprendido. Es un simulador de microgravedad desde el punto de vista físico. Simula el hecho de estar en el espacio. Y esa máquina, pues, justamente yo la quiero utilizar metiendo ya células humanas, cultivos de células cancerosas. Y observar qué genes, por ejemplo, podrían estar desarrollando este efecto que lo hemos visto en el espacio. Queremos limitarlo. Ya tenemos algunos resultados. ¿Y qué es lo interesante? Que estamos llevando al Perú a un punto importante, manga guardia de investigación, uno. Y dos, encontrar genes que realmente serían importantes para la terapia. O sea, buscar ya blancos nuevos, terapéuticos. Entonces, estamos haciendo eso actualmente en Perú. Y eso es lo que queremos promover, ¿no? Bueno, interesantísimo. Lamentablemente el tiempo nos gana. ¿Hasta cuándo dura el encuentro? Esto va del 2 al 4 de enero. Empieza en el Pentagonito, el 2. El 4 también en el Pentagonito. Y el 3 en los locales de las facultades de la Universidad Ricardo Palma. La inscripción es totalmente gratuita. A través del sitio web www.encuentrocientificointernacional.org Ahí se queda toda la información. Ahí existen profesores, estudiantes universitarios, investigadores. Sí, siempre es una cosa muy numerosa. Muy abierta. Importante y abierta. Ahí está en esa página www.encuentrocientificointernacional.org Ahí está toda la información, incluso de los eventos anteriores. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio. Muchas gracias. Valdivia nos ha abierto un horizonte verdaderamente espectacular. Inmenso. Y amplio. Muchas gracias, amigo de Somontoyo, por sus iniciativas.